Vamos avanzando, a ver, vamos a escuchar a José, ya le puse, sí, porque ya lo admití, ya le puse a José, ya le puse su asistencia, listo. Chicos, rapidito vamos a la página 101. ¿Ya? Vamos a compartir, vamos a terminar lo que es. Ya estoy en esa parte a las seis. Y no te falta a las seis. Ya, vamos a las seis. Solamente va a hablar, a ver, todos con el micro apagado, va a hablar solamente Carla. Ya todos con el micro apagado, voy a silenciarlos. Voy a silenciar a todos, a ver, un ratito, ya. Solamente Carla, a ver, Carla, compárteme, ¿qué hiciste en las seis? Ahí, 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 espérense un ratito. Espérense un ratito, espérense un ratito, espérense un ratito. Ya, ya estaba poniendo las respuestas yo. A ver, Carlita, ¿qué hiciste en las seis? ¿Cómo lo hiciste? A ver, Carla. O volvió a salir Carlita, vamos a ver si está Carla, porque ella me dijo que ya lo hiciste. Carla está aquí. Ya, a ver, Carlita, ¿cómo era, cómo has hecho las seis? ¿Alguien hizo las seis? A ver, ¿alguien hizo las seis para que comparta? Claro, acá ya hay algo diferente, ¿eh? Porque dice, se le quita. Mis, yo no lo hice, soy Carlita. Exacto. A ver, vamos a escuchar a Yuriana. A ver, Yuriana, ¿cómo sería? ¿Cómo sería Yuriana? A ver. Mis, pero yo no lo hice. Ah, te escuché, me pareció que era tu voz. Mis, yo no lo hice, soy Camila. Camilita, ¿cómo sería Camila? A ver, cuéntame. ¿Cómo sería Camilita acá la igualdad? Sería un signo de interrogación menos 5 igual 11. Muy bien. Igual 11. Muy bien, Camila. Abajo, un signo de interrogación menos 5 más 5 igual 16 menos 5. Muy bien. Abajo, el signo de interrogación igual a 11. A ver, vamos a ver, ajá. 11, no, pero en la primera parte sí estaba bien. Ahora, ¿qué desaparecemos acá? El 5, como tenemos menos, le vamos a poner lo contrario, que es más 5, ¿ya? Pero lo que pongo acá, lo tengo que poner también acá, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con estos dos? Van a desaparecer. Y, a ver, volvió a entrar Santiago. Ya, y al otro lado me quedarían 11 más 5. ¿Cuánto es 11 más 5? 16, ¿no es cierto? Esa es la respuesta, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero estaba bien el comienzo, Camila. El comienzo, el planteamiento de la igualdad estaba bien, ¿ya? Acá es menos. ¿Por qué? Porque está quitando. Muy bien, Camilita, te felicito. ¿Ya? Ahora, vamos con la última, a ver. Miren, este tema de acá de igualdad numérica, después la vamos a tocar más adelante, ¿ya? Pero en razonamiento. Ahorita no, más adelante. Por eso vamos a pasar ahora después a otro tema. Misa, en las 7 se resta. ¿En las 7? ¿Seguro, seguro? A ver, vamos a ver qué sucede. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Misa, yo soy Camila. Ya, pero Camila ya participó. Vamos a escuchar a Yosabat. ¿No puedo participar? A ver, primero, Yosabat. Misa, no sé proceder. Yo puse, ganó 27 bolitas. Ah, la respuesta sí es. Pero, a ver, Yoriana, ¿sabes tú la igualdad? ¿Cómo sería la igualdad? Es mi representante, profesor. Yo solo sé la respuesta. A ver, un ratito. Voy a poner el silencio a todos. Un ratito, un ratito. Y me va a hablar solamente Yoriana, ¿ya? A ver, vamos a escuchar a Yoriana. A ver, ahora sí, Yoriana. ¿Cómo sería el planteamiento? A ver, la igualdad numérica. Lucas tenía, o sea, ya tenía 23 bolitas. ¿Sabes cuánto ganó? No se sabe cuánto ganó. Cuando no se sabe, ¿qué vamos a colocar? Cuando no se sabe. Signo de interrogación menos. Muy bien. No, pero mira, lee, no va primero el menos. Mira, no va menos acá. Mira, Lucas tenía 23. Signo de interrogación más 23. Ya, o podría ser al revés, ¿no? Porque mira, tenía, es algo que ya tenía. Tenía 23, mira. Sería signo de interrogación. Primero el 23. Y más el signo de interrogación menos el signo de interrogación. Y luego el 50. Porque el 50 es lo que ahora tiene. Ahora tiene, exacto. Pero mira, hay un detalle aparte de lo que está diciendo Yosabat. Primero dice tenía, o sea, ya se sabe que tenía 23. Pero acá no se sabe cuánto ganó. Por eso está el signo de interrogación. Cuando no se sabe, colocamos el signo de interrogación. ¿Ya? Ahora sí, en este caso lo que quiero que desaparezca el 23. ¿Qué hago? Este, abajo hacemos. A ver, ¿cómo hago para que desaparezca este 23? Este, signo de interrogación más 23. Ya, después. Menos 23. Claro, la idea es desaparecer el 23. Voy a hacer el menos. Lo único que sé es cuántos le sumaron. Ya, ya dijeron la respuesta. Ya te ganaron, Renatito. Mira, resto 23. Estaba esperando que me hiciera a mí porque usted me decía que le dio oportunidad a la reunión. Muy bien. Lo que pongo acá, este 23 que estoy restando acá, también lo tengo que restar acá. Y como muy bien por ahí me dijo, creo que Yosabat me dijo la respuesta, la respuesta es 27. Pero acá, miren, esta rayita que van a poner en la rayita, van a poner la respuesta. Contestamos la pregunta. ¿Cuántas bolitas ganó? Ganó 27 bolitas. Listo. Este es todo lo que tienen que hacer. A ver, quiero ver los que estén copiando el ejercicio. Yo le puse así, pero puse Lucas ganó 27 bolitas. Perfecto. Muy bien, Yoshi. Muy bien. Terminan de copiar. A ver, estoy viendo. Ya, está bien. Yo también, Yoshi. Ya lo veo trabajando, Joao. Muy bien, Esther. Danilo. Está trabajando. Zahir. Estás trabajando, ¿no, Zahir? Ya, terminen acá para pasar al tema del día de hoy, ¿ya? Otro tema. Miss. Hasta ahora. Ya terminé. Muy bien. Este tema de acá, de igualdades numéricas, lo vamos a tocar más adelante en la clase de RM, ¿ya? Vamos a pasar ahora a otro tema. Miss, ya terminé. Soy Yadasa. Muy bien, Yadasa. Porque en las otras. Ah, te voy a poner tu asistencia, Yadasa. A ver, vamos a poner la asistencia, Yadasa, que faltaba. Yo también ya terminé, Miss. Muy bien. Y Carmencita, que también ya entró, ¿no? Carmen también ya entró. Como dice, yo ya terminé hace rato. Vamos a pasar ahora a otro tema. Ya terminé. Listo. Ya espero que todos hayan terminado. A ver, veo a alguien copiando o nadie. ¿Todos ya terminaron? Ya, vamos a pasar a un tema que mañana lo vamos a continuar. Ya, esta clase sí merece más atención. Listo. Voy a compartirles otra. A ver, como voy a dejar de compartir esta de acá. Ya, voy a dejar de compartir porque vamos a compartir otro tema el día de hoy. Ya, estamos, bueno, recuperando lo que no sabíamos. Acá está. Listo. A ver, vamos a ver en esta hora qué son los polígonos, ¿ya? A ver, vamos a aumentarla acá. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a poner primero, primero, vamos a poner el audio, todos apaguen el audio. ¿Ya? Danilo, apaga tu audio. ¿Quién más está con el audio prendido? A ver. Apaguen su audio, ¿ya? A ver, todos con el audio apagadito. Listo. Miren, ¿cuál es el objetivo de la clase? Establecer relaciones entre las características de los objetos del entorno. Vamos a ver. ¿Qué nos rodean? No, 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 recién estamos empezando a explicar esta clase. Las asocia y representa con formas geométricas, no matemáticas, segunda hora de matemática. ¿Ya? Y sus elementos. Nos toca en matemática, polígonos. A ver, mira, un polígono, primero para empezar por ahí, es una figura plana, formada por una línea poligonal cerrada, cerrada. Si no está cerrada, como el caso de acá, no es polígono, ¿ya? Ese es el primer punto para considerar si es o no un polígono. Y no te olvides que es una figura plana, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿cuántos lados tiene este polígono? Bueno, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién se acuerda? Porque es un tema que ya lo han visto, me imagino, que el año pasado. ¿Cómo se llamaba el polígono que tenía cinco lados? A ver, ¿quién se acuerda? Mis cuadriláteros. ¿Cuadriláteros de cuatro? Ah, este... ¡Hexágono! ¡Hexágono, seis! ¡Penta! ¡Polígono, polígono, polígono! ¡Pentágono! ¡Pentágono, muy bien! Los que dijeron pentágono, muy bien. Pentágono, ¿ya? El que dijo pentágono, son varios que dijeron lo mismo tiempo. Yo dije pentágono. Pentágono, ya. Ahora, cuando tiene cuatro lados, ya lo dijo Yuriana, cuando tiene cuatro lados se llama cuadrilátero, ¿ya? Ahora, en este caso, cada uno de los polígonos tiene sus elementos internamente. Por ejemplo, bueno, externamente como es el caso del lado, ¿no? Tiene lados, todos tienen lados, todos tienen lados. Vértice, que viene a ser el punto donde se unen los lados. Donde se unen los lados. Exacto. Cuando se unen los dos lados, ese puntito se llama vértice. Vértice. Ya, listo. Y por último, a ver, apague su micrófono, por favor. Yo, Sabat, creo que ahí se escuchaba un ruido. Y el ángulo, que es la abertura de dos lados. Este lado, con este lado, su abertura se llama ángulo, ¿ya? Esos son los elementos, está sumamente sencillo en realidad esta clase. ¿Qué pasa con lo que tienen tres lados? ¿Cómo se llaman? Triángulo, pues, más fácil. Triángulo. Claro, triángulo, ¿ya? Vamos a recordar eso ahora. Mira, se clasifican los polígonos de esta manera, según el número de lados. Cuando son de tres lados se llama triángulos. Ojo, ¿ah? Cuando son cuatro lados, no necesariamente tienen que ser cuadrados o rectángulos. Mira, esta forma. Es otra forma, pero lo importante es que la cantidad de lados. Tiene que tener cuatro lados para que sea, ¿qué cosa? Un cuadrilátero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y los hexágonos. La cantidad. Vamos a ir creciendo. Vamos a ver hasta ahorita los pentágonos, que tienen cinco lados. ¿Ya? Hexágonos son seis, heptágonos siete. Así vamos, pero vamos a ver solamente hasta cinco lados, por ahora. ¿Ya? Vamos a ir aumentando poco a poco. Pentágonos cinco lados. Ah, mira, otra forma, pero tiene cinco lados. Uno, cuentas. Dos, tres, cuatro, cinco. Tienes que contar los lados para determinar qué tipo de polígono es. Si es de tres lados, triángulo. Si es de cuatro lados, cuadrilátero. Y si es de cinco lados, pentágono. A ver, vamos a avanzar. ¿Cuál de los siguientes polígonos no es un cuadrilátero? A ver, vamos a empezar con estercita. Ya vamos a hacer en orden. A ver, estercita, ¿cuál de estos de acá no es un cuadrilátero? O sea, no tiene cuatro lados. La A, la B, la C, la D o la E. ¿Cuál no es un cuadrilátero? Solamente estera. Vamos contando los lados, estercita. La C. La C. Muy bien, Esther. ¿Por qué será la C? ¿Cuántos lados tiene? ¿Contaste cuántos lados tiene acá? Seis. Seis. Muy bien, estercita. Pero también hay otro que tampoco está bien, está mal. No, todos los demás son cuadriláteros. Mira, tiene cuatro lados. Tiene cuatro lados. La E. Tiene cuatro lados. Sí, la E tiene cinco lados. Lados. Ah, acá también. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque acá también aparecen los pentágonos. También la E. Muy bien. Sí. Era para marcar. Muy bien, Renato. Era para marcar la C y la E. Perfecto. Ya. Bueno, pero esto de acá no lo tienen en su libro, ¿ah? Sí, yo me había olvidado de marcar acá. ¿Ves? Por segmentos. Cada uno de estos lados también se le llama segmentos, ¿ya? Unidos por sus extremos en un mismo plano. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Un recuento. Lado, vértice y ángulo. Lo que acabamos de ver. ¿Cómo se clasifica? Tres lados triángulo. Cuatro cuadrilátero. Cinco pentágono. Y seis hexágono. Ahí vamos aumentando uno más. Hexágono hasta seis. Y todos los que están, este, también son polígonos los que están encerrados en... Claro, líneas cerradas es polígono, ¿ya? Es una figura plana, ¿no? No lo quieres. Ahora, la utilidad. Se utiliza en el diseño de edificaciones, claro. Los arquitectos se utilizan, ¿no? Para las construcciones. En el arte también. Dibujos, recortes y plegados. En la ingeniería también se ven estructuras, ¿no? Estructuras que tienen estas formas. Estructuras rígidas. Ahora, ¿para qué lo dibujamos? Para representar formas geométricas y a través de ellas desarrollar en los primeros grados de estudio. Bueno, precisión. Vamos a poder medirlas después. Pero eso más adelante, ¿ya? Y exactitud en las medidas y en los trazos. Listo. Practicamos también el trazado, ¿no? Con estas figuras practicamos el trazado. El delineado y todo eso. Ahora, miren. Esta imagen de acá. Esta es una foto de una piedra de los doce ángulos que está en Cusco, ¿no es cierto? A dos cuadras de la Plaza de Armas se encuentra esta piedra. Doce ángulos, miren. Si usted cuenta, te tomas el trabajito de contar, son doce ángulos. Y esto, muchas personas vienen por ver eso, ¿no? Esta piedra de los doce ángulos, ¿ya? Y lleva cientos de años, imagínate. Observa que dicha piedra tiene forma poligonal. ¿Por qué poligonal? Porque es cerrada, ¿no es cierto? Las líneas son cerradas. Ahora, también hemos visto las formas poligonales. Aparecen en expresiones artísticas, como por ejemplo en el origami. Claro. Hacemos cualquier tipo de trabajo en origami y también nos damos cuenta que todos son polígonos. ¿De acuerdo? A ver, vamos avanzando. Sí, porque cuando hacemos los origamis no salen así de forma... Diferentes formas, ¿no es cierto? Diferentes polígonos. Así como un círculo, salen así como un polígono. Utilizamos diferentes polígonos, diferentes formas, figuras geométricas. Ahora, cerradas y están formadas por segmentos unidos por sus extremos en un mismo plano. Lo mismo. La clasificación, acá ya aumentamos una más, de seis lados es hexágono. Hexágono. No te olvides, ¿ah? Hexágono. Y, perdón, una cosa... A ver, es ahí, rapidito. Si tú puedes crear algo antiguo, o sea, he visto un programa que han hecho un mapa, algo así, del tesoro y... Pero lo han hecho antiguo, y parecía muy real. Ya. Tendría que ver algo con la pintura. Bueno, con... Las formas que estamos viendo ahora. Ya, ya. ¿Pentágono es de los cinco? Exacto, cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pentágono es cinco lados, ¿ya? Hexágono. Hexágono seis. Contamos, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Acuérdate esta palabrita. Hexágono seis. Pentágono ya lo conocían, creo, ¿no? Estamos recordando, porque eso ya es algo que han llevado también. A ver, esto sí está en tu libro. Abre tu libro, ve la página, ciento... Ciento seis. Seis. ¿Cómo lo supieron? Ya, a ver, identifica, vamos a identificar primero. Buscando. Las niñas y los niños de tercer grado realizaron dibujos, utilizaron polígonos. Mira, a ver, para hacer este dibujo, ¿qué polígonos han utilizado? A ver, ¿quién me dice? Mi, yo sé. A ver, Yoriana. Triángulos, cuadriláteros. Exacto, este es un cuadrilátero. Muy bien. Ya. A ver, Zahir, ¿qué polígono es este? El libro, ¿qué polígono es? Cuadrilátero. Muy bien. Bueno, acá por las formas, acá hay diferentes, ¿no es cierto? Es cuadrilátero también. Acá la fachada, la fachada, mira, la fachada tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo se llama de los cinco lados? Pentágono. Muy bien. Listo. Ahora, ahí ya está coloreado, ya. Dice, colorea figuras, ¿cuáles figuras son polígonos? ¿Ya? Mira, ¿por qué no se ha coloreado esta de acá? Porque no está cerrada. Porque no está cerrada. Y el círculo, porque no tiene lados. Exacto. Sí. Muy bien, Yuriana. Justo lo que les quería explicar, ¿por qué el círculo no lo han encerrado? ¿Ya? Tiene que tener esos elementos. Muy bien, muy bien, Yuriana. Y acá, aparte que el círculo es este, una... Pobrecito, sí, es curva, pues. Es curva, es curva. Aunque no... Todos los polígonos tienen lados, vértices y ángulos. Esto no cumple, pues. No tienen ni lados, ni vértices, ni ángulos. ¿De acuerdo? Ahora, observa cómo identificamos. Sí, si este yo hubiera sido cerrado, yo hubiera sido un polígono, ¿ya? Este de acá, claro. Si hubiéramos cerrado por acá, hubiera sido un polígono. Exacto. Ahora acá, recordando, igual. Tres lados, triángulo. Cuatro lados, cuadrilátero. Cinco, pentágono. Y seis, hexágono. Los polígonos son figuras geométricas cerradas, formadas por segmentos unidos por sus extremos en un mismo plano. Bueno, a ver, vamos a relacionar los polígonos con las figuras según el número de lados, ¿ya? Vamos a... No, solamente va a contestar ahora Renato, a ver. Renato, ¿cuál es la figura? Es un hexágono. Mira la figura de la derecha. No, que tiene seis lados. Dime el color, a ver, ¿qué color es? A ver, Renato. ¿Cuál es el hexágono? Los que tienen seis lados. Ya, y en la figura, ¿cuál es el que tiene seis lados? En las figuras. La del que dice parecido. A ver, cuenta, ¿cuántas tiene esta de acá? Cuenta. A ver, vamos avanzando. A ver, Yalaza, ¿cuál es el que voy a marcar como hexágono? No, le toca a Yalaza, Yalaza. A ver, Yalaza. ¿Cuál es la que voy a marcar? ¿Cuál es el hexágono? ¿Cuál es la figura que está a la derecha? La cometa. Muy bien, la cometa, pues miren, ¿cuenten? Tiene seis lados. Si cuentas acá no tiene seis, acá tampoco tiene seis, tiene más. Sí, pero hay otro que tiene seis lados. Acá tiene más, ¿cuál? ¿Cuál es ahí? ¿Cómo se llama el de la regla? ¿Ese de acá? Uy, no, pero el de afuera nomás tiene tres lados. Y ¿sabes por qué es el de donde dice pared? Porque tiene ocho lados. No es, pues, por eso. Porque acá estamos preguntando hexágono. Ah, y seguir diciendo que tiene seis lados la regla. ¿Sabes por qué? Porque aquí adentro también tiene un triángulo más chiquito. No, no, no estamos contando lo de eso. Pero eso no se cuenta. Solamente lo que está afuera. Exacto, ya. Ahora sí, vámonos con... A ver, Santiago, porque ya Yuriana ha hablado mucho. Sí, yo lo hice todo solo. Santiago, a ver, Santiago, ¿cuáles son triángulos? ¿Cuál voy a marcar, Santiago? ¿Es Santiago? Ese de carro. Ya, ajá, la señal, ¿no? ¿Cuál más? A ver, otro que... ¿Cuál más es triángulo? ¿Tiene tres lados? Es de esta regla. Exacto, muy bien, Santiago. Listo. Como me dice acá, la señal de tránsito y la regla. Listo. A ver, ¿cuál es el pentágono? Vamos, Cami. ¿Cuál es el pentágono, Cami? Cami, ¿cuántos lados tiene el pentágono? A ver, Cami, ¿está atenta o no está atenta, Cami? Si no me contesta Cami, me va a contestar Sofí. Ya, a ver, Cami o Sofí, ¿cuál es el pentágono? Dime el color, si no. ¿Cuál? ¿Cuál, Cami? ¿El pentágono es el rosado y el amarillo? Ya, este ya, el que está al costado del amarillo, dice. Listo, acá está, de la señal. Ya. Ahora, Sofí, ¿cuál es el cuadrilátero? Está fácil, a ver. ¿Habrá uno o dos cuadriláteros? Sofí. A ver, Sofí, ¿hay uno o dos cuadriláteros? Uno. ¿Seguro? A ver, ¿qué dice... Jeremy. ¿Cuántos cuadriláteros hay, Jeremy? Que tienen cuatro lados. El celular. Ya, ¿qué más? ¿Solamente el celular? Este... Un cuadro, el cuadro. Muy bien, los dos. ¿Ya? El celular y el cuadro. ¿Por qué el celular también tiene cuatro lados? Y el cuadro tiene cuatro lados. Cuadriláteros. Listo, avanzamos. Número dos. A ver, vamos a reconocer ahora, miren, ¿ah? Solamente, por favor, solamente contesten el que le pregunto. Todos saben, acá son chicos muy inteligentes. Yosabat. Mira, Yosabat, quiero que pienses lo siguiente. Si acá ya dice cuadriláteros, o sea, tiene cuatro. Acá te dan el número cinco. ¿Qué voy a poner acá? ¿Cómo se llama ese polígono? Que tiene cinco lados. A ver, Yosabat. ¿Cómo se llama el polígono que tiene cinco vértices o cinco lados también? Se llama, el que tiene cinco lados se llama pentágono. Muy bien. Listo. ¿Ya? Pentágono. Y acá vamos a llenar también este lado de acá. Solamente me va a contestar Zahid. A ver, Zahid. ¿Cómo se llamaba el que tenía seis lados? Zahid, ¿te acuerdas? Puedes ver en tu libro también, ¿ah? Pentágono. Muy bien. Completamos. Y miren, lo estoy poniendo acá el pentágono para que vamos a relacionar. Y este es el pentágono. Ay, me había olvidado de poner acá también el hexágono. Bueno. Vámonos con el pentágono. Tiene cinco. Así como tiene cinco lados, también tiene cinco vértices. El hexágono tiene seis lados. Exacto. El pentágono estamos acá ahorita. Vértices, los puntos de unión. Acá, donde se unen los lados. También son cinco. Ángulos también, por supuesto, los mismos. Cinco. ¿Ya? Ahora, vámonos con el cuadrilátero. Ay, acá yo había hecho mala secuencia. Me ha debido de ir por acá. Bueno. A ver, vámonos con... Macarena, Macarena, ¿cuántos lados tiene el cuadrilátero? Un cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene Macarena? Macarena. Macarena, ¿estás atenta? No. ¿Dónde está Macarena? Mis, en el interior. Espérate, vamos a escuchar a Macarena. A ver, Macarena. Muy bien, Macarena. Muy bien, Macarena. ¿Cuántos vértices? Cuatro. Muy bien. ¿Y ángulos? Cuatro. Muy bien, Macarena. Mis, yo lo puse así. Muy bien, muy bien. Está fácil esto. Muy bien. Yo creo que todos lo han hecho. Todos lo han hecho en su... De ahí. Pero vamos a escuchar a Carlita. A ver, Carlita. ¿Cómo se llamaba el de seis lados? Seis. Ya. ¿Cómo se llamaba el nombre? Hexágono. Muy bien. Hexágono. Ya. Y el hexágono también lo he puesto acá al costadito. Todos seis. Mis, todos seis. Muy bien, Carlita. Mis, todos seis. Muy bien, Carla. Mira, por ahí alguien tuvo la duda, se pone a contar. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vértices también y ángulos igual. También. Seis ángulos. Perfecto. A ver, van a ser ustedes solitos en su libro y me van a enseñar, ¿ya? Van a trazar el polígono cuyos lados sean iguales dos a dos. Y que tenga cuatro ángulos rectos. A ver, ¿qué dibujarían ahí, ah? Quiero que lo dibujen y me van a enseñar por la cámara el... ¿Cuándo la va? No, dibujenlo y de vez me enseñan. Pero ojo, ah. Cuyos lados sean iguales dos a dos. Mis, yo sé uno, yo sé uno. Quiere decir que dos lados son iguales y otros dos son iguales. ¿Y qué dos? Ojo, ah. Carlita, escucha la indicación que te voy a decir, Carla. Carla, que me acaba de decir algo. Mira, no dice que los cuatro lados son iguales. Dice, traza el polígono cuyos lados sean iguales dos a dos. O sea, dos de ellos son iguales y dos de ellos también son iguales. A ver, ¿quién me lo hace en el libro o me lo enseña? Voy a dejar de compartir para volverlos a todos. Mis, yo lo hice. A ver, enseña mi libro. O solo una, mis. Una figura nada más. Mis, yo también ya. Entonces. Enséñame la pantalla, quiero verlo. Estoy acá, yo dejé de compartir. Quiero verlos a todos. A ver, Renatito. No se ve, no se ve. Solamente el libro, Renato. No te pongas tú en la... Ponle el... Mis, ya. Yo ya terminé. Yo ya terminé. Uy, qué pena que no se ve bien. Bueno, confío que lo has hecho bien. Yuriana. Mis. Mis. Así. Así. Lo he hecho. Lo he hecho. Muy bien este, Josecito, ¿ah? Muy bien, José. Muy bien, José. A ver, Macarena acerca un poco más. Mis, yo ya no lo hice. Ya, muy bien, Macarena. Macarena, muy bien. Penseando para el otro lado, como... Y ya lo hice. Ya, muy bien, Carlita. Otra forma. Mis. Yo ya terminé. Yo todavía no termino. Soy Carmen. Ya, a ver, Carmencita. Mis, ya terminé. Soy Camila. Pero, Carmen, tienes que mostrar el dibujo. Sí, soy Santiago. No he terminado. Camila, ojo. No dice que los cuatro lados sean iguales, ¿ah? Camilita. Revisa tú esto. No dice que los cuatro lados son iguales. Mis, ya terminé. Soy Yadaza. Ya, a ver, Yadaza. Ya terminé. Mis. Mis, ya terminé. Muy bien, Yadaza. No terminé. Muy bien. Ya terminé. Muy bien, ya. Yoshi, ¿dónde está Yoshi? Yo terminé. Enséñame, Santiago, tu libro. Sí, ya terminé. Ya, enséñame, Yoshi. Sí, yo ya hice un cuarto de abajo. Me salió bien. Ah, ya. Muy bien, Yoshi. Muy bien. Ojo, ¿ah? Tenía que ser un rectángulo. ¿Ya? Por ahí vi algunos que me hicieron cuadrado. Tenía que hacer un rectángulo, ¿ya? Sí, yo ya terminé. Es que ya sabía. Ya. Todavía no me enseñan la otra, Josecita. Sí, yo hice un rectángulo. Ya. Vamos a, a ver, quiero enseñarles lo siguiente. Sí, yo terminé. A ver, nos quedamos por acá. Sí, yo terminé. Ya. Muy bien. Ya los vi. Ya los vi. Miren, ¿ah? Muy bien el que hizo un rectángulo, porque dice cuyos lados sean iguales dos a dos. ¿Se acuerdan con el comienzo, Carlita, me dijo cuadrado? Yo le dije que no dice cuatro lados iguales, ¿ya? No tienen que ser los cuatro lados iguales. Muy bien. Este, le corrijan el que no hizo el rectángulo. ¿De acuerdo? El tamaño del rectángulo no importa, pero no tiene que ser cuadrado. Tiene que tener un rectángulo. Miren, yo hice un rectángulo. Muy bien, muy bien. Ahora, divide cada cuadrado de modo que se obtengan los poníconos que se indican. A ver, ¿cómo partirías acá dos cuadriláteros? Mi, yo lo hiciera. Mi, yo sé. Ya. Mi, yo sé. Mi, yo sé. Yo sé, yo sé. Yuriana. Ya, todos me van a enseñar su libro, pero la boquita cerrada. A ver, quiero ver los libros, pero nadie va a hablar. Quiero ver los libros. A ver. Muy bien. José, está bien. Ya, Yadaza también está bien. La primera también. Muy bien, Yadaza. Muy bien, Yadaza. A ver, Carmencita. Mi, te quiero decir algo de dos maneras. Sí, hay más de una manera. Muy bien. Está en el libro. Es una pregunta. ¿Podemos desglosar eso de la... Y yo lo hice? No, eso les voy a dejar después. Ahorita no, ahorita no. Ya. A ver, muy bien. Listo. Listo. Muy bien. Pero miren, la mayoría de los que he visto han hecho la más fácil, ¿ah? Hay otra forma. A ver, ¿quién ha hecho algo? Mis, yo he hecho en la segunda, este, un... Ahí. Un triángulo, este, por el costado y he dejado un cuadrilátero ahí por... Muy bien. Un triángulo pequeño por el lado. Muy bien. La mayoría ha hecho el fácil, ¿ah? Yadaza también ha hecho... La mayoría ha hecho la dividida en la mitad. Pero mira, si yo pusiera de esta manera, me quiero que vean el siguiente, ¿ya? A ver, vamos a ver este ejemplo que está acá. Mira, la mayoría lo ha dividido acá. También está bien, ¿ah? También está bien. Pero también puede ser otra forma. Mira, si yo acá, a pesar que está así, pero yo cuento, hay cuatro lados, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Acá también. Uno, dos, tres. Y este de acá sería cuatro. También son dos cuadriláteros. ¿Ya? La mayoría lo ha dividido por la mitad, que también está bien, por si acaso. También está bien. No, a mí yo lo dividí de otra forma. A ver, este, Zahir, ¿cómo lo hiciste? Voy a verte acá. Yo lo dividí. Enséñame en la pantalla, a ver, para verlo. ¿Y puede verlo? No, pero ahí no es cuadrilátero, ahí has separado dos triángulos, Zahir. Cuando hace la raya así en diagonal, no son cuadriláteros. Y yo he visto muchos que ahí son triángulos. Son triángulos. Tienen que tener cuatro lados. Cuadriláteros. Miren, hay algunos que lo habían cortado por la mitad. Ojo, ¿ah? No, los que cortaron por la mitad, pero por acá, pues. Por acá. La mayoría lo hizo así. Pero está bien, porque son cuatro lados. Mis, también se puede hacer horizontal. También, también, ajá, exacto. O vertical o horizontal. Sí. Está bien, Yuriana. Mis, y acá, triángulo y cuadrilátero debería ser un triángulo y un cuadrado. Muy bien, Macarena, está bien tu trabajo. Listo. Ya, acá, un triángulo y un cuadrilátero. ¿Ya? Vamos a continuar en la siguiente clase. A ver, vayan haciendo su triángulo y su cuadrilátero. Sí, pero yo lo hice. A ver, enséñame, Yoshi, te quiero ver en la pantalla. A ver, enséñame. Yoshi. Pero no compartes pantalla completa, por favor. Solamente esa partecita, Yoshi.